ahí va, ahí va pero quita los dos coño una vida energética para el... ¡Colden, colden! ¡Muy bien! ¡Esta va a ir a blanca, no! ¡No! ¡Ah, no veo el otro, el otro, el otro! ¡No, hay otro, hay un morenito por ahí! ¡Eh, morenito! ¡Dame el morenito, me instundo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¿Tú quieres esquivar de patria? ¿Qué tú hacías? ¿Qué problema con ella? ¿Qué problema? ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Tú te vas! ¡Ahí te dijo caretoto! ¡Ahí te dijo caretoto! ¡Ahí te dijo caretoto! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no te quiere ver nada! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Párate! ¡Cárate! 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 ¡Luis! ¡Luis! ¡Párate! ¡Luis! ¡Párate! ¡Luis! ¡Párate! ¡Luis! ¡Otra! ¡Oye! 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 ¡Contigo es todo! ¡Oye! ¡Contente! ¡Contigo es todo! ¡Oye! ¡Me intentañar! ¡Comisor! ¡Aquí de hacer con el canto! ¡A nivel de todo rito la vaina! ¡La cheta! ¡Que iba a lo malo! ¡Coño! ¡Va a lo malo! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ah no! ¡Eso se llamo y pide que cojollo! ¡No! ¡No me gustó! ¡Coñazo! ¡Que iba a lo malo! ¡Coño! ¡Obligado! ¡Ey! ¡A ti maldito presidente! ¡Coño! ¡Ey! 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 ¡Verdad! ¡Hoy es el día del presidente! ¡Ay! ¡Coño! ¡Hoy es el día del diablo! ¡Hoy es el día del diablo! ¡Venga! ¡Aquí está el príncipe! ¡Tanto día de hoy! ¡Oiga! ¡El 16 de agosto! ¡Una fecha de hoy! ¡Nuevoable! ¡Porque nos digan el día! ¡Unovoable! ¡Porque vamos a gozar nosotros! ¡Mierda por presidente! ¡El presidente en el palacio! ¡Y nosotran a Tomayor! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Señorilito! ¡Ey! ¡Ya venito! ¡Ey! 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 diablo, diablo bótalo es un catarro ya ya comió ya comió temprano aunque nunca se callen claro mami pero planta él quiere plantar él BP MENTIRA MENTIRA ME TIRA se me apura la bonita eee God ¡Ida el hambre! ¡Ida el hambre! ¡Va a cuidar! ¿Quieres qué? Yo no estoy viendo con quién, ¿eh? ¡Ay! ¡A Rubito! ¡Rubito! ¡Especifícate! ¡Rubito! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí está el mundo apagado! ¡Aca! ¡No le apagamos! ¡No le apagamos! ¡Amigo, yo le quiero apagar! ¡No, yo estoy tomando! ¡No, me apagáis un hombre! ¡Este! ¡Ay, que era lo que hay! ¡Poyos! ¡No, me apagamos! 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 ¡Vamos un nuevo otra vez! ¡No, me apagamos! ¡No, me apagamos!